Porque nuestra compañera Lidia hoy ha cocinado con Lola un rico postre llamado Chocoflan, al que también denominan como la tarta imposible. ¿Por qué será? Vamos a ver. Lola, me han dicho que te iba a encontrar aquí. ¿Quién es él? Pues mira, es John, mi yorsay, que lo cogí hace seis mesecitos. Y aquí lo tengo haciéndome compañía. Oye, me han dicho que tu verdadera pasión ahora es John, pero siempre, siempre la cocino. Sí, tengo, bueno, en particular los postres. ¡Ay, qué rico! Pues yo soy muy golosa, ¿eh? Pues ahora vamos a la cocina y te enseño a hacer algo. Con Lola Minera que soy yo. Bueno, bueno, pues ahora me cuentas a ver qué hacemos. Este va a ser el molde del Chocoflan. Para esto necesitamos un montón de ingredientes que veo por aquí. Lola, cuéntanos primero por aquí. Pues empezamos. Tenemos caramelo líquido, luego tenemos 200 gramos de azúcar, 160 gramos de harina, 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 35 gramos de cacao, 100 mililitros de leche, 2 huevos, 7 gramos de levadura, una cucharadita de esencia de vainilla y la pizca de sal. ¿Y para el flan vamos a necesitar? Para el flan necesitamos 5 huevos, 400 gramos de leche condensada, 340 gramos de leche evaporada, que hoy en día la encontramos en todos los sitios, otra cucharadita de esencia o extracto de vainilla y otra pizca de sal. Bueno, pues vamos a empezar a poner en orden todos estos ingredientes. Venga. Bueno, pues lo primero que haremos será poner una capa de caramelo en el molde, ponemos la mantequilla y la mezclamos con el azúcar, primeramente. Oye, te veo muy bien preparada, Toma. Tienes muchos accesorios y muchos utensilios, sobre todo veo de repostería. ¿A ti especialmente te gusta la repostería? Sí, la verdad es que me encanta, me encanta. Llevo ya bastantes años haciéndola y bueno, me gusta tanto que hasta creé un blog. Mirando libros y libros, pues empecé a ver postres, empecé a hacerlos, empecé a no gustar y así pues hasta la fecha. Entonces me creé un blog en el 2009 y hace 3-4 años empecé con el canal de YouTube que se llama Los Postres Caseros de Lola. Venga, pues ahora iremos echando los huevos uno a uno. Venga, a ver si soy capaz de que caiga solo el primero. Claro que sí, ya está, muy bien, perfecto. Ahí, muy bien. Y ahora cuando ya tengamos mezclado el primero echaremos el segundo. Suscriptores, pues ahora tengo 7.600 y algo creo. Y bueno, la verdad es que tengo que dar gracias a tener tantos suscriptores, pues a una receta que hice de una tarta de queso muy famosa aquí en España. Y la verdad es que eso me, bueno, hizo que mi canal subiera de suscriptores y bueno, hasta la fecha. Primeramente vamos a echar el extracto de vainilla, ¿vale? Esto le da un toquecito de sabor especial. Exactamente. Mezclamos un poquito. Y ahora sí. Ahora sí que echamos la harina, que ya está previamente tamizada. Vuelca la toda. Tamizada es pasada por el colador, ¿verdad? Exactamente. Eso es. Y también echamos ya el cacao, si me das la levadura, la echamos también. La levadura. Y la pizca de sal, es decir, todos los ingredientes secos. ¿Por qué hay que echar siempre una pizquita de sal en los ingredientes? Pues mira, porque potencia muchísimo el sabor, en este caso el del chocolate. Y ahora es cuando iremos echando la leche poco a poco. Y con esto tendríamos ya lo que es la masa del bizcocho. Exactamente. Ahora hay que introducir toda la mezcla del bizcocho al molde. Exacto, sí. Como veis está un poco denso. Así es como tiene que quedar esta pasta, ¿verdad? Con esta consistencia. Eso es. Así es mucho más fácil también a la hora de echarlo al molde. Bueno, pues ahora empezamos a hacer el flan, que es lo más sencillo que te puedas imaginar. Oye, ¿te quieres creer que yo no he hecho un flan en mi vida? Y mira que me gusta la repostería, ¿eh? Pues tienes que hacerlo. Es que ya sabes que es muy, muy sencillo. Y además hay mucha variedad de flanes, ¿eh? Oye, ¿por qué le llaman pastel imposible a este postre? Pues, verás, es que, como has podido comprobar, el molde primeramente tiene la base de bizcocho y luego echaremos el flan. Pero a la hora de cocer aparece el flan abajo y el bizcocho arriba. Esto es magia. Sí. Por eso le dicen pastel imposible o pastel mágico, también le suelen llamar. Y es por eso. Bueno, mezclamos los huevos, la leche. Leche evaporada, luego también echamos la leche condensada. ¿Todo juntito? Todo junto. Es que ahora ya se bate todo junto. Echamos también la pizca de... ¿Esencia? De esencia de vainilla. Y la pizca de sal. Tengo la suerte de tener una bodega y, claro, ahí es donde tengo todo lo que es los utensilios de repostería, los tengo ahí todos metidos, porque es que me encantan. Y cosa que veo, cosa que compro. Y nos ayudamos de una lengüeta para echarlo, porque como es más líquido... Para que vaya cayendo poquito a poco. Exactamente, y no se mezcle con el bizcocho. ¿Con esto dónde nos vamos, Lola? Pues al horno. Horno previamente precalentado a 180 grados y lo tendremos durante una hora, hora y media, mejor. Y le pondremos un poquito de papel de aluminio para evitar que se nos quime la parte de alta. Me cuesta decir esto, pero yo no soy muy la minera. Me gusta mucho preparar los postres, pero para que los prueben, digamos, mi conejillo de indias es mi marido, que se los come todos, y mi hija, mi hija María. Bueno, pues ya una vez que lo hemos sacado del horno, tendremos que dejarlo enfriar durante unas 4 horas mínimo. Y este es el resultado. Bizcocho arriba. Exactamente. Y plano abajo. Esta receta es estupenda. Pero quizá, es más, el tiempo de elaboración que la receta en sí me ha parecido sencilla. Es peor el rato de horno, rato de friado. Exactamente, sí. Pero ya te digo, es una receta que se hace enseguida y, bueno, si tienes todos los ingredientes bien colocados y demás, enseguida la hacemos. Bueno, ahora viene para mí el momento más complicado. Desmoldar. Esto te lo dejo a ti porque yo me pongo muy nerviosa cuando me toca desmoldar la tarta o el bizcocho. A ver si sale entera. A ver si sale entera. Venga, vamos a ver. Y tengo la idea en la cabeza de hacer los típicos conos que se ven en las pastelerías de París. Todo lleno de macarons. Pues a ver cómo ha quedado nuestra tarta. ¡Ay, Lola, qué bonita! Ha quedado estupendo. Hija, qué buena mano tienes con desmoldar y todo. Oye, me ha encantado. Me da pena hasta comérmela, ¿eh? Bueno, pues hay que probarla, ¿eh? Hay que probarla. Todo el mundo a hacer este chocoflan o tarta imposible y a ver el canal de los postres caseros de Lola.